Bueno y ahora pues gracias a ustedes amigos y lectores por estar siempre en sintonía de los videos y ahora que ya terminamos de barrer pues como bueno anoche comí como en 1,2,3,4,5,6,7 veces porque cuando estemos en casa tenemos que aprovechar para comer, entonces hay unos varios trastes que lavar y pues yo como me gusta también compartir el trabajo con mi esposa pues por amor a ella, por amor a ella pues y a toda mi familia me gusta ayudar también bastante, entonces vamos a lavar los trastes aquí pues yo los iba a lavar pero ella me quiere ayudar también y por aquí ya fuimos a cazar un taco así porque también después hay que pensar en la comida, yo me gusta bastante pensar en la comida porque cuando vi este taco así me recordé al amigo Camberra ah si al amigo Ricardo le gustan bastante los tacoacines, si le gustan bastante pero ahora no vamos a comer taco así, no que vamos a comer este, ese creo que es como pescado ya pescado no le hacen daño, entonces este vamos a ver este, vamos a lavar los trastes siempre agradecerle a todos los amigos que nos están viendo desde tu casita y pues no se aburran en su casa, es la oportunidad de que haga lo que ustedes quieren hacer allí pues si usted tiene hijos, comparta con sus hijos las tareas diarias comparta, no sé, lo que usted quiera hacer y pues hoy es cuando lo puede hacer o si se les pintó una pared de su casa aproveche pintándola, pero siempre en sintonía de nuestros videos ajá, porque así esperate que el jabón aquí lo tenga entonces mira Clary tiene sus en algo Clary tiene sus ajá, en algo que no pueda hacerlo yo Clary me como que te quiero decir, como que vos veas que le de indicaciones que me de indicaciones porque fíjate que uno nunca nace aprendido ajá y aunque yo lo hago pero no lo hago como te digo todos los días porque si uno lo hace todos los días va este este, fuera práctico ajá, digamos ligero aprendiera porque sabes que esto de lavar trastes también quiere que uno pueda porque si no puede le deja chusquillo, le deja mal olor le deja mal lavado ajá, que trastes Clary cuesta más lavar que, preguntado de qué? algo, como decir, lo lavas en el instante no, no cuesta ajá, pero no se le pega, pero si lo dejas sucios así de un día antes o algo que tomen, que hagan algo como sopa de vaca sopa de res ajá, eso sí ajá porque se pone como mantecoso ajá, que se cuaja una grasa que le pega ajá, que se cuaja, ajá entonces ahí donde eso cuesta también algo, otra cosa como como quiero decir, algo que quede, algunos como pozolitos así que sea como, de algo como cuando comen confle ajá y que trastes es el que cuesta más lavar este, una olla, un plato, una taza porque una olla grande o un perol me imagino que cuesta más porque veo que lo cepillan hasta con hasta el embolado de alambre también le echan para que se le caiga el tile de afuera lo que pega ajá, y que también le ponen arena para restregarlo ajá, le ponen arena pero es para que cuando uno los agarra no le queden con un tile ajá, digamos que no le le las manos ajá, no le enchuca las manos ajá que si quedan como se ponen un juego de leña entonces ahí es donde queda con un tile si ajá eso eh si cuestan lavarlo por las cosas que son peores o grandes, cuestan por lo grande no así por lo grande, ajá, no es por lo que, pero si porque hay comidas que tienen más grasa o algo que se les pega más ajá y también a que platos se les pega más, al de china o al de... o al de japón no hombre, el de china o el de plata porque ya le ponen plata de china ya porque son hechos en china no no por el material es que el material creo que es china no, ese es el chino bien 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 que lo hubiera hecho en china no, no, no tiene no es china, son como este como quiero decir como algo que no, está recupando el agua es como 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 algo que se pone como cerámica algo así ajá, como cerámica pero pero te dicen que si es china es que yo no me acuerdo cual es es que uno de los amigos suscriptores, es china o no es china pero no la aclaren no jejeje bien es chinita, no tiene ceja jejeje no, es que cual es el plata de china, pues no tenemos un plata de china no bien no, no, no este es plástico no no, no es plástico no me acuerdo como le llamo caucho, no caucho no caucho no es como es caucho 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 no, no es caucho que es entonces es plato jajaja jajaja no yo creo que ah, bien pero tengo algo que si es de china ya lo voy a ir a traer aah, entonces esto no era no era es china de china si yo me imagino que es mejor ah, unos platos que casi ya no se ven y que sonan buenísimos son unos platos de peltre ajá, también de peltre ajá, que lo tiene tu madre Ajá, ella tiene porque como ella va desde más antes, en cambio nosotros es que ya, este, estamos ya no comprando. Todo, todo cambió digamos. Ya no hay vaca australia. No hay vaca australia también. ¿Vas a quedar leche en polvo? No, es que estos platos vienen con la leche. Si es. Y como estos son más baratos estos platos, a dos por el dólar los dan estos. ¿Cuál es? Este. Nuevo a dos. A dos. A dos a dos. Huele yo. Este vamos a dar por el dólar. Así comprando los que vienen. Con la. Ajá. Con la leche. Mira, yo dije que anoche siete veces había comido vos, pero ya se había comido más porque ya la ve como quince platos. Sí, sí. Desde que anoche tuvimos visita de los siete nanitos. Ya tuvimos comida. Si es mentirosa de Taramón, dijo que él había comido como siete y ahora que los siete. No, ellos vinieron. Los blancos, los blancos. Nosotros como le llamamos a los mentirosos, le llamamos pajero. Mentira. Ajá. Sí, porque nosotros a los mentirosos le decimos chambroso, pajero. De todos modos. Ah, dale. O chismoso. Con lengua larga. Bocones. Sí. Bocizos, pajero. Ajá. Y en otros países pues se tienden diferentes, pero. Sí, hay diferentes costumbres. Sí. Pero nosotros lo hacemos con, no lo hacemos de mala intención. ¿O qué? Sí. Digamos que así es el hablado aquí. Ajá. Es el caliche. Ajá. Porque es como el amigo suscriptor que nos dijo. Y de verdad saludos para el amigo troquero. Saluditos. El amigo troquero allí nos divierte a nosotros los fines de semana. Sí, hombre. Se pone divertido. Se pone divertido. Se pone divertido. Hasta yo le he hecho. Ajá. Claro. Y responde allí. No, en serio. Y pues allí lo dijo un amigo que la palabra bonito. Sí, bonito. En otro país se refiere a otra cosa. Entonces. Y nosotros bonitos aquí lo referimos. A que es guapo. Ajá. Que es hermoso. O por la, digamos que cuando es bonito. Vos si sos bonito. Tratar bien bonito. Es que. Es que. Específicamente. Para aclarárselos así en dos partes. Cuando se refieren a bonito. Se refieren a mí. Ajá. Pero bonito. En dos partes dices. Ajá. No la palabra bonito como lo ven los amigos suscriptores. No que la palabra bonito. Y todo lo que incluye guapo. Y esa. Algo atractivo. Y de dónde. Ajá. Y de dónde. Ajá. Algo malicioso. Ajá. Malicioso. Yo que te decís que es malicioso. No. No. Mira ahí. No. La Claudia yo no los conozco. La Claudia yo lo conoce. Crees que soy malicioso. Yo no puedo opinar ahí. ¿Por qué soy malicioso? Ajá. El izquierdo lo dijo aquí. Sí. Dígalo. Cuando miro a alguna muchacha. Él no haya como pararse. Y no haya como verla. Ajá. 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 Pasarla. Coqueteo. No. No es coqueteo. Porque ahorita yo estoy contento. Estoy feliz. Porque estoy con vos aquí. Igual cuando encuentro a alguien. Yo me pongo contento. Lo saludo. Porque. Ajá. Pero es diferente. No. Porque. Fíjate que. A veces. Digamos que yo voy. Con problemas. Voy triste. Encuentro a alguien. Que viene contento. Me saluda. Y que platica. Ahí yo me pongo como. Me motivo un poquito. Y me doy cuenta. De que. Hay gente feliz. Porque yo no voy a andar feliz. Y eso me gusta a mí. Transmitir mi alegría. Por eso cuando veo a alguien. Que hasta la mano. Le doy. Y le deja el abrazo. Eso. La carita a la Clary. Dice lo contrario. No. Mentira. Que. Diferente a él. Lo que él está diciendo. Si. Vaya. No. En realidad. Si. La Clary tiene razón. Que yo soy. Este. Algo. Coqueta. Verdad. Pero. No sé. Como les digo yo. El ser. Hablador. Como. La niña Esperanza. Ya. Hace poco. Que la fuimos a visitar. Allá. Al triunfo. Le dije yo. Porque me dijo ella. Usted me dijo eso. Se ve que es bastante. Tremendo. Pícaro. Entonces le digo yo. A veces. ¿Por qué lo dice? Porque él echa de ver. Me dice. Aunque a veces me dice. La gente. Aunque no. No sea. Me dijo. Pero como el físico. Así es. Y yo lo entiendo. Porque yo parezco así. Pero no lo soy. Ajá. Así que gracias a todos los amigos. Aquí seguimos lavando. Este trastes. Y pues. Yo sé que Clarice siente bien. Que yo esté aquí con ella. Así que. Vamos a ir despidiendo este video. Siempre invitándolos. A que no se pierdan los próximos. Porque vendrán muchas sorpresas. Nos vemos. Hasta un próximo. Próximo.